La batalla pintaba cada vez peor para nosotros. Nuestros tanques habían matado a legiones de quimeras, pero aún salían más de la torre. Las fuerzas quimera nos tenían en jaque, y sus goliaths se acercaban al puente de Southward. Con el puente de Tower destruido no había escapatoria. El equipo encargado de derribar el puente de Southward no respondía. Solo era cuestión de tiempo, que empezaran a llover proyectiles. ¿Qué pasa? No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. ¡Adelante, Hale! Hale, ¿me recibe? Hemos perdido al equipo de Calroy. Tiene que acabar la misión en el puente de Sandwork. Si esos Goriaths nos alcanzan, infectarán a todas las tropas. Está en sus manos, Hale. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!